Aunque vivimos en medio del océano, los niños de Galápagos no tenemos acceso al mar. ¿Cómo podríamos proteger nuestras islas si no las conocemos? Si cierro los ojos, veo la riqueza infinita de nuestras islas. Galápagos Infinito busca acercar a los niños de Galápagos al mar. El 2020 fue un año difícil para nosotros. Desde casa hicimos viajes virtuales y exploramos otras islas. Abrimos la puerta y ¿a dónde vamos? Isabela. Santistóbal. Dibujar es una forma también de viajar. Vamos a salir un poco y vamos a alzar las velas. Un compás de navegación. ¿Cuántos años tengo que estudiar para llegar a ser capitán? Mira, pueden ver que ya el velero está navegando. Es diferente cocinar todo el barco que se está moviendo. Claro, es muy diferente. Y siempre en cada viaje se ven cosas diferentes. Una vez que hubo una erupción por la parte de Isabela, fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. ¿Saben quiénes son los grandes cuidadores del planeta? Son los océanos. Conocimos capitanas, científicos, personas de la comunidad y gente del mar. ¿El tamaño de la vela de cuánto es? ¿Un volcán puede quedar enterrado? ¿Usted ha visto una ballena? ¿Cuánto tiempo han trabajado en la radio? La radio para mí era una manera de acercarme al espacio. Estamos listos para salir a explorar nuestras islas. Estamos listos para cuidar nuestro océano. Podemos cambiar el mundo. ¿Estamos dispuestos a cambiarlo? ¡Sí! Para reducir la basura que hacemos, no solo por las islas, sino por todo el planeta, porque como vimos, todo está conectado. Quiero proteger Galápagos. Nos vamos a conectar con astronautas del espacio. ¿Hablarías en inglés con un astronauta? Sí, sería super cool. Me diría que cómo llegó a ser astronauta. Estamos listos ahora. Houston, estoy listo para el evento. ¿Cómo se ve Galápagos desde el espacio?